El pasado domingo 4 de julio, cientos de personas se hicieron presentes en las instalaciones de Malena Bike para presenciar toda la adrenalina y emoción del Campeonato Nacional BMX 2021. En total, fueron 15 categorías distintas las que estuvieron en disputa, tanto en la rama masculina como femenina. El evento fue organizado por la Federación Nacional de Ciclismo y contó con el apoyo de CDAG. Malena Bike es conocida como una de las mejores pistas de Centroamérica para practicar el BMX. Se distingue por la exigencia técnica que demanda durante su recorrido, el cual cumple con todos los requisitos de la Unión Internacional de Ciclismo. Al final del evento, vale la pena reconocer la participación de Sergio Marroquín, quien confirmó el buen momento por el que está atravesando y se quedó con el primer lugar de la categoría élite.